Inicio a colaborar, ha sido vuestra colaboración ¿Cómo estamos esta noche? ¡Bien! No lo has dicho Vamos a hacerlo otra vez, ¿vale? Pero... Hazlo otra vez, ¿vale? ¿Cómo estamos esta noche? ¡Bien! Ah, vale, es que tenía un cacharro metido en la oreja en un ente valido Espera, va, la última, eh, ahora sí es la buena ¡Que cómo estamos esta noche! ¡Bien! Hay que ver, somos pocos pero tenemos huevos ¿Cómo sabemos que estamos ambivados, joder? ¡Claro que sí!